Se ha acabado ya pagar mucho por trámites de extranjería. Tengo clientes que me dicen, he pagado 900 euros por una nacionalidad, 700, y contigo ahora he visto que no pago ni una tercera parte, lo que pasa es que no te seguía. Mirad, os voy a decir trámites, ¿de acuerdo? Para que veáis lo de dinero que se ha ahorrado muchísimos clientes míos, no yendo a, por ejemplo, a pagar 900 euros, sino que aquí no paga ni una tercera parte. Mirad, arraigo para la formación, ¿de acuerdo? Arraigo familiar. Y todo es en toda España. Otra, arraigo laboral, ¿de acuerdo? En este caso, Badajoz. Nacionalidad en cuatro meses. Aquí lo podéis ver. Otra nacionalidad está en siete meses. Aquí tenemos en Valencia, una residencia temporal por razones de arraigo familiar, por ser progenitor, es decir, padre o madre de español. Otro de arraigo familiar para un padre mayor de 65 años. Un arraigo familiar para una pareja de hecho. Un arraigo familiar para un menor de 21 años, en este caso en Cataluña. En Asturias, otro arraigo para la formación resuelto en tres meses. Por tanto, mirad aquí todas estas resoluciones, la de dinero que se han ahorrado mis clientes.